Es un dios personificado, es un dios que abraza, es un dios que mira, es un dios que escucha. Que es vida, que es amor, este dios también que se hace para el otro. Descubrir en ese cariño, en ese gesto, en el encuentro de la mesa. Son encuentros donde Dios está presente y donde puedo entender y experimentarlo ese dios. Mi colectivo consigo hacer primero lectura espiritual y después también un espacio de introspección. O de poder mirar el día que pasó, de poder agradecer por él, de poder recordar a los pibes, de poder rezar por ellos. Para mí el sagrario es un lugar de encuentro muy fuerte, muy fuerte, donde ahí me encuentro cara a cara con la persona de Jesús. Pero a veces pienso que como si ese sagrario tuviese muchas sucursales, ¿no? Entonces como si se fuese repartiendo en la vida de todos los que me van rodeando. Lo encuentro en los chicos, lo encuentro en mis amigas, lo encuentro en mi familia. Yo creo que es un desafío porque no es fácil descubrirlo a Dios. Mi vida hoy es rutinaria. Tengo el mismo horario de oración, de estudio, de encuentro con las mismas personas. No cambia día a día ni día los compromisos pastorales y comunitarios. Entonces, ¿dónde está la clave de encontrar a este dios que da sentido a lo que hago? Digo, es fácil descubrir a Dios en la oración, en la eucaristía, en momentos de euforia. Pero es un desafío encontrarlo en todos los que hago. Pero si salgo un poquito más a la calle y me encuentro, qué sé yo, con la facultad, con el estudio, con el ocio, ahí es donde quizá cobra más sentido la presencia de Dios, ¿no? Porque quizá cuesta un poquito más verlo y reconocerlo. Entonces, cuando uno logra hacerlo, esa presencia se hace más valiosa. Desde la experiencia con mi abuela, cuando era niño, era como esa transmisora de esa experiencia de Dios en el trabajo, en el campo, en el fascinarse por un amanecer. Y ella me enseñó a disfrutar de esas cosas sencillas. Se me manifiesta fuertemente en la presencia de los pibes, ¿no? De los chicos que acompaño. Desde la sonrisa, desde la inocencia, desde el abrazo, el juego. Y también en los adolescentes que te comparten sus sueños, que te comparten su vida. Y que de esa forma también su vida comienza siendo parte de la propia, ¿no? Porque uno a veces hace también carne los sueños del otro, ¿no? Para mí también ahí está Dios, ¿no? Donde uno quizá no lo reconoce tanto. Mi mamá me enseñó a levantarme y a hacerme enseñar de la cruz. Entonces, lo primero que hago en la mañana es eso. Ayuda a poner en sintonía este día, en presencia de Dios. Ayuda a encontrarlo a Dios también en la mañana y experimenté que los días que lo hago, que me levanto diferente. Y también un ejercicio que lo hago, el examen de conciencia y ponerlo todo sobre la mesa. Así viví el día y ofrecerlo a Dios, ¿no? Porque este fue mi día y así lo viví. Y darle gracias por eso. Lo que pude vivir, cómo lo pude vivir, pero en paz, viviendo en paz. Mi abuela me enseñó a rezar y en ese enseñarme a rezar, todas las noches me enseñaba cómo agradecer por el día, ¿no? Entonces me hacía repetir qué cosas lindas había vivido en el día, qué cosas me habían pasado. Y bueno, ahí fue cuando fui aprendiendo que a Dios se lo vivía en lo cotidiano. Del encuentro con los jóvenes, del estar con ellos, a mí como salesiano me planifica. Y cobra sentido el abrazo con alguno, el que te sientan querido, te sientan que podés decir una palabra. Yo creo que Dios empapa fuertemente primero todos mis vínculos, todas mis relaciones interpersonales con mi familia. Creo que a veces pareciera que Él habita en mí y en todo lo que hago, que me lleva donde me quiere llevar, ¿no? Entonces nos hacemos como un uno inseparable. Mi vida se hizo carne en la experiencia de los jóvenes, en la experiencia de la comunidad que necesitan y que da sentido también a mi vida y a lo que vivo. El descubrir a Dios ahí me hace jugarme por esa vida, por la vida del otro, por la vida del que sufre. Siento como que Él conmigo hace lo que quiere y yo me dejo. Entonces me hace llegar a lugares impensados. Yo a veces pienso, digo, que con Dios tengo como una situación de enamoramiento, ¿no? Como esto de alguien que te necesita presente, pero que yo también reclamo cada tanto un par de mimos. Siento que a veces me dice como esto de, bueno, Rocío, trabajá para mí y yo constantemente estoy renovando el contrato. Dios nos invita a esto, a encontrar todos los días. Y que este desafío y esta, entre comillas, locura de descubrirlo a Dios en la trama vital de todos los días y a vivir todo el día con esa alegría que brota del que vive con Dios. Creo que vivir a Dios en el día a día es ir buscando constantemente en todos los espacios nuevas y diferentes formas de amar. Como dijo papá Don Bosco, ¿no? Yo a veces lo vivo con esto de iremos a media, ¿no? Yo te presto mi voz, te presto mis manos, me comprometo, pero del resto vas a este cargo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!